Ahora sí estamos listos, Moisés Castillo y Alexi Anduván es el Torrinca de Gallina Chitrés Y para que estas cosas no sucedan, suban unos 10 minutos antes y apena la guitarra bien Y el Torrinca de Gallina Chitrés Los 50 años de Benito Castillo en el revolcón Esta noche, Florencio de Gracia, aquí está, para ponerte, me llevamos el escenario Al cantor del pedregoso, Ari Castillo Gracias hermano Oiga, como no, guitarra Oiga, 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 oiga Después de mi matrimonio, fue que pude recorrer Yo he visto a tanta mujer, que ahora me causan ensorio Quiero tenerme el demonio, de nuestro Dios alejado Porque se me he enamorado O otra mujer que agoniza Que se ofreció a ser semilla Aunque me encuentro casado Sentimiento, muchachos ¡Sí, señor! ¡Ay, hombre! ¡Ay, morena! Por la mañanita Por la madrugada Y la morenita Y la morenita No me ha contestado nada Y yo me hubo ¡Ay, me hubo! Y yo me hubo ¡Ay, morena! Triste, rodando por el mundo Con un dolor profundo Y sin poder llorar Luego la escarcha de los años Me rocían como un baño Mi existencia y mi penar Una carta la escribí Una carta la escribí En forma elegante y bella Pero noticias de ella Nunca, nunca recibí ¿Por qué le dije que así? ¿Por qué le dije que así? Y le demostré valor, le demostré un gran honor, como todo un caballero, le pregunto con esmero, dime quién tiene tu amor. Mujer bonita de mis amores Y ahora que estamos solitos, quiéreme mucho mi vida, quiéreme mucho mi vida, y ahora que estamos solitos. Más de una sola mirada para empezarte a querer, en ti encontré la mujer por mucho tiempo soñada. Tú la daba, imaginada, mi más hermosa ilusión, que en una bella ocasión, tu sonrisa encantadora, que fascina y que enamora, conquistó mi corazón. Más de una sola mirada para empezarte a querer, en ti encontré la mujer por mucho tiempo soñada. Más de una sola mirada para empezarte a querer, en ti encontré la mujer por mucho tiempo soñada. Más de una sola mirada para empezarte a querer, en ti encontré la mujer por mucho tiempo soñada. Más de una sola mirada para empezarte a querer, en ti encontré la mujer por mucho tiempo soñada. Conocí el amor, ahora soy feliz Porque mi corazón solo canta Y parate, huita lluvia, morena Ella sabe que yo soy, ajeno pero me quiere Según dice que hasta muere si nuestro amor no le doy Mejor pienso que me voy Mejor pienso que me voy Aunque tengo que ignorarte Pero comprendo la parte del pecado cometido Yo no quiero ser querido Por eso no puedo amarte Sí señor, ay ay ay, vamos viendo Moisés Ay, morena Eh, ya, na, 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 na ¿Qué pasó Guevara? Dicen mis amigos, Tomas Dantorrón Y puedo explicarle que ella se ha marchado y solo me dejó Hoy me siento solo, hoy me siento triste, ya no sé qué hacer Amanecer en hoteles, amanecer en cantinas, amanecer en la calle Porque no me importa la vida Al contemplar tu hermosura Al contemplar tu hermosura Algo muy hondo sentí Es que desde que te vi, sentí gran sed de ternura Dime divina figura Porque no sé si es mejor Pedirte con un favor Que me cedas tu regazo Dormir siempre entre tus brazos Quien pudiera, bella flor Llega la mujer bonita Ya encontré el amor Ahora soy feliz Porque mi corazón Solo vive para ti Por eso No creo que en el mundo exista Entre seres que se amen Amor como el que le llamen Amor a primera vista Llegó de forma imprevista La inesperada alegría Me llegaste en ese día Hacía un poco grato El momento Después que mi pensamiento Me dijo que te quería ¡Hacía guisarra! ¡Qué bonito! ¡I like it! ¡Huaya, joder! ¡Huaya, joder! ¡Huaya, joder! Yo le prometí a mi esposa Yo le prometí a mi esposa Ser su fiel enamorado Por eso no la he quemado Pa' que no cambien las cosas La quiero que sea amorosa Jamás verla arrepentida No la juego la escondida Para no hacerla cambiar Porque yo temo es quedar Sin esposa y sin querida ¡Sí, señor! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Esa guitarra, muchachos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Por la mañanita Por la mañanita Por la madrugada Y la morenita No me ha contestado nada Y yo, ay, 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 ay! Y yo, ay, 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 ay Y yo, ay, 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 ay Y yo, ay, 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 ay En una casita vieja En un ranchito de paz Aunque le caigan goteras y la cama se adevara Ay, es que se vive a gusto, ay, 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 cuando de verdad se ama Ay, es que se vive a gusto, ay, 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 cuando de verdad se ama Tus ojos son tan divinos Tus ojos son tan divinos y no quieren ni mirarme Yo no quiero resignarme a tan injusto destino Hallar quisiera el camino que me lleve hacia el ensueño Y seguir con el empeño Tu cariño conseguir Cuando vayas a dormir Estar presente en tus sueños Siempre, como no se soy bonito, hermano Que viva el amor Que viva el amor, ¿sí o no? Y que vivan las mujeres Las culpables de que uno viva enamorado Y que vengan las mujeres bonitas de mis amores Juntos, juntitos, mi vida Juntitos, morenas, seremos felices Juntos, juntitos, mi vida Juntitos, morenas, seremos felices Tú me amas con tanto afán Y así quería que me amaras Tanto que no te importara Para nada el que dirán Hoy tus acciones me dan Sabrá suficiente pista Para ver a simple vista Que por insistencia mía Me convirtí en tu alegría En tu príncipe, en tu artillita Ajá, locutor Y alaisis, ando, vamos Compadre José Castillo Cuando lo vemos, denme acuerdo de la sopa que ten Hombre, qué lástima Hoy andamos un poco dispuesto Pepe, Zapadiago Aquí mando yo Yo me di cuenta que el viernes Usted no mandaba nada Acá hay que estar, damas y caballeros Hay que estar, damas y caballeros Y no te importara nada Pero a la pecha